...siempre nos da indicaciones. 6 y 40. Así es, nuestro reportero urbano salió esta vez a las calles para comprobar si los alcaldes de las autoridades corrigieron los problemas que hemos denunciado en este segmento. Vamos a ver qué sorpresas y qué resultados nos traen. Están toditas destrozadas, amigos. En la avenida Yucre hay una abertura que tiene más de 20 días. Bien, y hace unas semanas vinimos aquí a Magdalena, al Girón Junín, y denunciamos que habían pistas en mal estado. El alcalde se puso las pilas y de inmediato, en cuestión de días, en realidad, ordenó que se chambeara en este lugar y según nos indican, el Girón Junín va a tener nuevas pistas desde las cuadras 1 hasta la 8. Estamos viendo precisamente que se está trabajando en este lugar. Agradecemos entonces la atención prestada a la denuncia de los vecinos, el Girón Junín en Magdalena. Otras pistas también se están arreglando, así que el alcalde Francis Allison se ha ganado. Los aplausos esta vez. Suciedad es lo que abunda. Estamos en la cuadra 1 de aviación. Continuamos nuestro recorrido. La Victoria, donde hemos venido varias veces, caserito el alcalde Luis Alberto Sánchez Aiscorbe. Mire ahí, esa es la realidad de la avenida aviación. Señor alcalde, hacia el otro lado también le mostramos. Esta se no mienta, hacen lo que quieren, cachinean. Hacia el otro lado los vecinos han tomado las pistas. En fin, no hay autoridad municipal en este lugar. Ni la policía, ni el doctor Luis Alberto Sánchez Aiscorbe hacen nada por mejorar la situación. Llama al canal a decir que está trabajando. Y sin embargo, esta es la realidad. Aquí está. Mire usted la cuadra 1 de la avenida aviación. Para usted, señor alcalde, un jalón de orejas y las pifias respectivas. Mostrándole una vez más las pistas en mal estado. Estamos exactamente, para mayor detalle, en el límite de los distritos de San Isidro y Miraflores. Y ninguna de las dos autoridades municipales hace absolutamente nada por arreglar estas pistas que están en mal estado, en muy mal estado. Y otro de los lugares que visitamos como reportero urbano fue precisamente la avenida del ejército. En el límite entre San Isidro y Miraflores. Y vemos que los alcaldes se pusieron de acuerdo y en tiempo récord se han puesto a arreglar precisamente los baches y huecos que habían aquí. El alcalde de Miraflores, repetimos, y también su par de San Isidro, Raúl Cantela, al toque nomás, ya empezaron las labores aquí para refaccionar estas pistas. Hay cierta dificultad con los vehículos que pasan, es verdad, pero se va a mejorar, en todo caso, el tránsito de este lugar. Los alcaldes, entonces, de Miraflores, Jorge Muñoz y Raúl Cantera, de San Isidro, esta vez se merecen los aplausos. Y esa vez estamos en Villamaría del Triunfo, en el lugar exacto conocido como Vallecito Alto. Mire el estado de las pistas. No es un escalón, ¿ah? Simplemente es un bache enorme, para que tenga idea de qué tan alto es. Así se trasladan los vehículos en esta zona de Villamaría. Y hace más o menos un mes vinimos aquí a Vallecito Bajo, y ahora hemos retornado para ver si la alcaldesa nos hizo caso. Vamos a ver el estado de las pistas. En realidad están, por decirlo menos, desastrosas, destruidas. Aquí no puede caminar nadie, no puede pasar ni un solo vehículo. Ni un mototaxi puede trasladarse, y los vecinos han salido a decir, señora, cuéntenos. Sí, la alcaldesa se preocupa en otras cosas, en cobrarnos los impuestos todos, pero no hace ningún trabajo. Acá se llena de agua, y estamos expuestos a toda la contaminación. ¿Cuánto tiempo? Se han regresado ya hace mucho tiempo, ya hace años. Lo que nos dicen los vecinos es verdad, porque nosotros lo hemos comprobado. ¿Qué es lo que quieren los vecinos? Que se vayan ellos. Que hagan el trabajo, lo que quieren. No hay alcaldesa, no necesitamos. Bien, como nosotros, hemos comprobado que en algunos distritos, algunos alcaldes trabajan. Aquí, como ven, simplemente piden los vecinos que se vayan. Entonces, la alcaldesa se ha ganado la pifia del día de hoy. ¡Vayan! Entonces, estrellita en la frente para los alcaldes de San Isidro, Miraflores, Magdalena. Magdalena, los tres alcaldes. Alisson Cantelli Muñoz, simplemente felicitaciones desde aquí, desde esta modesta tribuna, y lo hacemos públicamente, porque la función de Ismael Tazaico, nuestro reportero urbano, es evidenciar las problemáticas distritales, el reclamo de los vecinos, que ustedes mismos nos hacen llegar a través de los correos, a través de las llamadas. Además, él recoge las denuncias de ustedes, donde está el problema, y va. Y me parece saludable y lógico, Mario, que Ismael, ahora cada mes, haga un balance para volver a regresar a estos sitios y ver si realmente los alcaldes han hecho algo. Así que, felicitaciones a estos tres alcaldes. Bueno, y en nuestra invocación, digamos, cordial, democrática, que los alcaldes de la Victoria y Villamaría del Triunfo se pongan las pilas. O sea, si se actúa oportunamente, concelería, y además tomando en cuenta el pedido de los vecinos, a ustedes les va a ir mejor. Así que, y por supuesto a su comunidad, ahí está todavía el trabajito pendiente, por favor, háganlo, desde acá. Así que ya lo saben, por favor, a todos los alcaldes distritales, vamos a hacer un recorrido, poco a poco los televidentes están cada vez comunicándose mucho más con nosotros, así que mucho cuidadito, se pueden ganar las pifias o los aplausos. Así es.